Bueno, tenemos una comunicación vía Sky. Estamos con Edgardo Frías, porque este domingo vamos a vivir una repetición de lo que fue la calabaza invisible acá en la pantalla de Canal 5 Televisión. Hola Edgardo, ¿cómo te va? ¿Estás por allí? Estamos en casa, cuidándonos, disfrutando de lo que podemos estar en casa, cuidando a la gente, cuidando a nosotros, bueno, eso es importante para nosotros también. Este domingo vamos a poder disfrutar de la calabaza invisible, ya que el domingo pasado hubo problemas técnicos, bueno, en este caso la vamos a poder disfrutar 100% a la obra, para que las personas que de repente no pudieron ir a disfrutar de manera presencial, bueno, esta es la mejor oportunidad que tienen para disfrutar de la calabaza invisible, un texto de Daniel Sassovsky bajo mi dirección, en el cual hacemos un policial negro, ¿sí?, donde no sabemos quién es el culpable, qué pasa después del cuento famoso de la Cenicienta, no sabemos lo que pasa con la Cenicienta, no sabemos qué pasó con las hermanastras, no sabemos que si hubieron o no personajes nuevos, bueno, todo eso vamos a poder disfrutar de la obra. Muy bien, este domingo entonces, en la pantalla de Canal 5 Televisión, la verdad, una historia para no perdérsela y por lo que me estás contando, una historia que te atrapa, ¿eh? Hay, todos dicen, ¿qué pasa después del cuento de la Cenicienta?, bueno, o qué pasó con las hermanastras, ¿no?, si siguieron cobrando la pensión del príncipe, si no cobraron más, si le mantienen o no al príncipe, cómo es la relación con la nueva Cenicienta, que es la nueva reina del palacio, entonces, todas estas cuestiones las vamos a poder ver en la obra La Calabaza Invisible, y vamos a poder disfrutar de un texto regional que fue premiado en el NEA Escribe Teatro allá en el 2003, ahí tenemos imágenes de los personajes, ahí están Anastasia y Griselda. ¿Cuántos son, Edgardo? ¿Cuántos son los personajes que están en la obra? Son seis personajes, son los personajes que ya conocemos a través de los cuentos de Disney, de Chenji, de los hermanos Green, en el cual Daniel Sasofsky tomó referencia de estos autores muy emblemáticos para el cuento de hadas, y lo reversionó en esta nueva versión, donde este autor es chaqueño, y bueno, se la ingenió para que pueda existir este texto de La Calabaza Invisible, donde vamos a disfrutar de estos personajes mirados de otro lugar. Vamos a disfrutar de esta forma, ¿no?, de ver este cuento de hadas que, de repente, puede transformar nuestra realidad también, entonces, está buena la oportunidad para que la gente pueda disfrutar de La Calabaza Invisible, del elenco Esquené. Edgardo, algunos tips que vos me puedas contar brevemente, de, por supuesto que detrás de todo esto hay un guión, hay una idea, hay preparación. Una persona, un actor de esta obra, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que leer para posicionarse en ese personaje? El proceso de creación de una producción lleva diferentes aristas, digamos. Primero, se convoca al actor, se lo convoca para que conozca el texto, se hace un teatro leído, un trabajo de mesa, le decimos nosotros, donde vamos dilucidando la situación y qué les pasa a cada personaje y cómo intervienen entre otros personajes, es para entender el texto, ¿no? Luego vienen los primeros ensayos, donde los actores ponen en el cuerpo la imaginación y la voz en escena, y ahí empezamos a armar la obra, ¿sí? donde todas estas cuestiones que tiene el texto dramático hay que ponernos en juego. En este caso, se está usando el género policial negro, cuestión de personaje, de roles protagónicos, de reparto, de vestuarios, son muchas cuestiones que se analizan antes de comenzar el ensayo fuerte. Una vez que se tiene todo eso, sí, ya empezamos los ensayos fuertes, y esta obra a nosotros nos llevó ocho meses de ensayo, porque es una obra bastante complicada de texto y había que acomodarse bien, había que hacer un personaje, por ejemplo, que se llama Hacha, que ya lo van a descubrir, tiene una impronta más de cuento o cuento de hadas al resto de los otros personajes, por ejemplo. Edgardo, nos encantaría seguir charlando más, pero viste que en la televisión el tiempo vuela. Reiteramos la invitación, entonces, este domingo, aquí en la pantalla de Canal 5 Televisión. Este domingo, 22 horas, en la pantalla de 5 TV, vas a poder disfrutar de la obra La Calabaza Invisible del elenco Esquiene. Gracias, Edgardo, te mando un abrazo. Chau, chau.